Aquí empieza el show de Amadeus, en vivo, en 3, 2, 1, como dice. Muchísimas gracias mi gente linda, los queremos mucho. Luma, lunita, si tú me quieres, robaré tu corazón. Luma, lunita, si tú me amas, subiré por todo amor. Luma, lunita, si tú me amas, subiré por todo amor. ¿Cómo es? Sabor cumbia, cumbialo. Mueve, que mueve. Sabor cumbia. Baila, baila chino. Amiga, la palabra para los tres. Luna, lunita, mi hija, dile que la pierna, mi voz y su amor. Luna, dile que la lloró, una nochecita con tu río la espero. Y luego el títulos. Y luego el títulos. Roba de tu culo, iré a su calor, para darle mi amor. Sé que se escuche más fuerte. Juanita. Roba de tu culo, iré a su calor, para darle mi amor. No te olvides, somos de fantasía. Tu grupo, amigo. Armadero. Para la familia, que oye. Familia Alvarado, las manos arriba. Eso. Huévanse, huévanse, huévanse. El bocito por este lado, siga a su rejera. Los tengo gozando. Bailando, bailando. Para los choques, choques. Familia Gutiérrez. Con cariño. Una bonita amiga, diré que la lloró, y no vivo sin su amor. Una vieja, la azul, borra en la nochecita con tu río la espero. Roba de tu culo, iré a su calor, para darle mi amor. Solo un beso, un beso, mi amor. Roba de tu culo, iré a su calor, para darle mi amor. Solo un beso, un beso, mi amor. ¡Sacúdete! Para ti, mi amor. Y esto es... Amadeus. ¡Qué potosía olía! Las manos arriba, los... Las palmas arriba. ¡Hey! ¡Hey! Los brazos arriba, dice... ¡Oh! Dale, dale, chavera. Las chicas solteras. Pasito, pasito, sí, sí, sí. Sólo es cito, sí, sí, sí. Pasito, pasito. Vamos a cantar, que se escuche. Dos besitos. Roba de tu culo, iré a su calor, para darle mi amor. ¿Qué? Quedamos, a ver, todos. ¡Pues a ver! Roba de tu culo, iré a su calor, para darle mi amor. Soy un beso, un beso, un beso, mi amor. ¡Sacúdete, chica! Para el señor Benedicto, la señora Marina. Para María Marina. Para Lisbeth. Para Delfine, doña Celustia y la familia Tuque. Las manos arriba, eh, eh, los brazos arriba, sí, sí. Las manos arriba, dice... ¡Muévanse, muévanse, 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 muévanse! Con Amadeus. Amadeus, tu papá. ¿Dónde está la gente? Puto, si las manos arriba, ¿qué pasó? Y ahora esta canción, con cariño para todos ustedes. El éxito original para don Emilio. Y con un video para don Filomena. Los flamantes pozos. Para ustedes, estos temas, como dice Amadeus, suena y dice así. Amadeus. 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 Y se va la cumbia con fuerza Y no te olvides, solo te encuentras así Amadeus Para la fumila que un día de manos arriba Mira, mira como se baila Amiga Susana, dime toda la verdad Es que llorando está mi corazón Quisiera morir, perder la razón Amigos de ayer llorando eso Pues al final, hoy solo estoy Y así acabó mi ilusión Pues al final, hoy solo estoy Y así acabó mi ilusión Guévanse, 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 guévanse con amadeus Baila, baila chino Goza, goza, goza Así, así es Las palmas arriba todo Las palmas arriba, eh, eh Los brazos arriba, eh, eh Las palmas arriba, eh, eh Los brazos arriba Amiga Susana, dime toda la verdad Es que llorando está mi corazón Siento morir, perder la razón Amigos de ayer llorando eso Pues al final, hoy solo estoy Y así acabó mi ilusión Pues al final, hoy solo estoy Y así acabó mi ilusión Pues al final hoy solo estoy Ya se acabó mi ilusión Pues al final hoy solo estoy Ya se acabó mi ilusión Y agradecemos a los señores contratantes Departé de tu grupo, amigo Amadeus, Freddy, Fede, Marínez, Marito Y que les habla, su querida Chino Amadeus Las palmas arriba de todo el mundo Las palmas arriba de todo el mundo Palmas arriba de todo el mundo A ver, palmas arriba de todo el mundo Y las palmas arriba de todo el mundo Esta canción se llama Muchacha, muchacha Otro lazo De Amadeus En vivo ¡Vevanse! ¡Vevanse! ¡Sor! Y este es tu grupo Amadeus Para ti, familia, que oye ¡Eso! ¡Sacúbete! ¡Juevanse! ¡Así, así, 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 amor! ¡Muchacha, muchacha! Muchacha, por favor No pongas a su parte Una canción de amor Verla en mi pelo Tu triste partida Ve a mi corazón Los besos de los labios Es como vivir Por tu triste partida De mi corazón Muchacha, no me digas Por favor Muchacha, no me digas Por favor Y el vacío dos ¡Una, dos, tres! Amadeus otra vez ¡Eso! El vacío de mi gente Y como se muere ¡Aveneciamos! ¡Dale, chica! ¡Juevanse! ¡Juevanse! ¡Gracias! MCN Producciones Potosí, Bolivia ¡Gusten, goza! Muchacha, por favor No pongas a su parte Una canción de amor Verla en mi peso Con tu triste partida Tiene a mi corazón Los besos de tus labios Es como vivir Con tu triste partida De mi corazón Muchacha, no me digas Por favor Muchacha, no me digas Por favor ¡Oh, oh, oh! 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 Oye, muchacha No me digas Por favor ¡Bien! ¡Juevanse! Así, 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 así ¡Legación de amor ¡Sobre! Muchacha, por favor No tocas tu parte, muchacha por favor, llora mi corazón Muchacha por favor, no tocas tu parte, muchacha por favor, llora mi corazón Muchacha por favor, no tocas tu parte, muchacha por favor Llora mi corazón, muchacha por favor, no tocas tu parte, muchacha por favor, llora mi corazón ¡Eso sí! ¡Dale Emilio! ¡Ama a Dios! ¡De Montosín Bolivia! ¡Buena la familia! ¡Que hoy que sí, o qué! ¡Está costosa! ¡A ver! ¡Baila, baila, Bimonera! ¡Sacuíete! ¡Familia, preparado! ¡Sí! ¡Dónde están! ¡Mailando, bailando, así, así! ¡Gozando, gozando! ¡Ama a Dios! ¡Duca, pa, 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 pa! ¡Pa, pa, pa, pa! ¡Muchas gracias, buen sonido, eh! ¡Gracias chicos! ¡Sonido Alex! ¡A los amigos de MSM, muchas gracias! ¡Muchas transmisiones! ¡Muchas gracias! ¡Otra canción! ¡Otro colapso! ¡Éxito original! ¡Notamente original! ¡Ama a Dios! ¡En vivo! ¡Para Jimmy García, Romero y Alvarado! ¡Esta canción para ustedes, con cariño! ¡Y esto es! ¡Ama a Dios! ¡En vivo! ¡Como dijo! ¡Como se escucha! ¡Vamos! ¡Sábado, Colombia! ¡Baila chica! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Para la vida con el choque! ¡Ese pasito así se manda! ¡Como se mueve! ¡Al pasillo que miraba! ¡Recordó de mi vida! ¡Ay, amor! ¡Yo no sé lo que ha pasado! ¡A recordarme de tus besos! ¡A recordarme de la felicidad! ¡A recordarme de los pasados! ¡Mira cómo estoy sufriendo! ¡A recordarme de tus besos! ¡A recordarme de la felicidad! ¡A recordarme de los pasados! ¡Ahora cómo estoy llorando! ¡Uy ah sí! ¡ium sí! ¡Uh yeah! ¡Qué lindos recuerdos! ¡Familia Alvarada Gutiérrez! Con cariño ¡Ese pasito! ¡ ¡como se goza! ¡Ese pasito se baila! ¡eh, ey, el pasito se goza! Como me recuerdo ahora, añorando esos días Dulce amor, vuelve a mano a mi vida A recordarme de tus besos, a recordarme de la felicidad A recordarme de lo pasado, mira como estoy subiendo A recordarme de tus besos, a recordarme de la felicidad A recordarme de lo pasado, ahora como estoy llorando Sacúdete, báíralo, así Con la mano, las manos arriba Con fuerza, Freddy Y esa es amarillo Mueve Los brazos arriba, hey, hey, las palmas arriba Hey, hey, los brazos arriba, sí, sí, las palmas arriba A recordarme de tus besos, a recordarme de la felicidad A recordarme de lo pasado, mira como estoy subiendo A recordarme de tus besos, a recordarme de la felicidad A recordarme de lo pasado, ahora como estoy llorando Y no te olvides, solo te corto así A recordarme de lo pasado, a recordarme de tus besos, a recordarme de mi vida Ay, mi amor, yo no sé lo que ha pasado A recordarme de tus besos, a recordarme de la felicidad A recordarme de lo pasado, mira como estoy subiendo A recordarme de tus besos, a recordarme de la felicidad A recordarme de los besos, a recordarme de los besos, a recordarme de tus besos, a recordarme de la felicidad Para Rubén Paco, Adriano Alvarado Padrinos del Tipaco ¡Eso! 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 ¡Vuevase! 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 ¡Vuevete! ¡Eso! Los padrinos arriba Los padrinos arriba Los padrinos arriba ¿Dónde están los padrinos arriba? ¿Dónde están los padrinos arriba? Don Benedito, Doña Marina, a ver una vueltita, quiero ver, a ver Éxito, golazo Con Amadeus en vivo Potosí, Bolivia Saludos, Govia Saludos, Govia Goza, goza, chabela ¡Vuevase! Siglo, ver Siglo, ver Siglo, ver Siglo, la rrrrrr ¿Cómo crees que yo se iba a vivir sufriendo? Todo lo que ya pasó, olvídalo ¿Cómo dice? Vuelve en mí, juntame Son tantas las noches, mi amor, que no te encuentro Que la vida sin tu amor no es amor Vuelve en mí, junto a mí Gózalo, báilalo Gracias, para ti familia Colque Las palmas arriba, brazos arriba Palmas, 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 palmas arriba Que suele Vuelve, vuelve, vuelve Y el vacío todo va a saber Siglo, 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 siglo ¿Cómo crees que yo siga a vivir sufriendo? Todo lo que ya pasó, olvídalo ¿Cómo? Vuelve en mí, junto a mí Son tantas las noches, mi amor, que no te encuentro Que la vida sin tu amor no es amor Y serás, mi amor, que no te encuentro Vuelve en mí, junto a mí ¡Sacúbete, chica! Y la bendita señora nos vamos a ver Esa bendita, esa bendita, bendita Sí, 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 vueltita, bendita ¡Eh, eh, vueltita, bendita! Ahora sí, vamos a cantar todos y todas ¡Que se escuchen! Lloré por ti Dice Lloré por ti Más suerte, chicas ¡Ah! Vuelve en mí Junto a mí ¿Cómo? Lloré por ti ¿Dice? Lloré por tu amor ¡Ay, amor! Vuelve en mí Junto a mí ¡Y la palma se arriba! ¡Eh! ¡So! ¡Palmas arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Las palmas arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Las palmas arriba! Juevanse, juevanse, juevanse con Aladeus No hay más, Margarita Estrada Ahora sí, ganamos Lloré por ti ¿Cómo? Lloré Ay amor Ay amor, júmplame Júmplame Lloré por ti Lloré Más suerte Corazón Muere a mí Júmplame Muchísimas gracias por la confianza A la familia fuerte Y a la familia Familia Alvarado Palmas arriba Hey, hey Brazos arriba Hey, hey Palmas arriba Familia Conque ¿Dónde estás? Familia Conque Hey, familia Conque Así, 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 así Y eso es Amadeus En vivo Siglo Oler Siglo Oler Siglo Oler Siglo Oler Siglo Oler Eso Y quién llegó Mira quién llegó Chico, chico, chico Chico, chico, chico Amadeus Chico, chico, chico Chico, chico, chico Chico, chico, chico Amadeus Quiero mandar un saludo especial, un saludo muy especial a mi leína gente, a mis amigos de Chile, que llegaron desde Chile, ¡Claro Pó! La gente que llegó de Chile con cariño, ahí está, el padrino, que llegó también de Chile con cariño, a él le encanta la música de Manavos, ¿no? Ya se vienen los clasiquitos, ya se vienen los clasiquitos, la música disco, ¿quiénes son disqueros por acá? A ver, levanten las manos arriba, ¿quién le gusta la música disco de Manavos? Vamos, qué bonito, la música del 80, 70 y 80, con cariño, ahí está, vamos, seguimos con ocasiones para todos ustedes, señoras y señores, aquí está, en una presentación en vivo, y esto es Amadeus de Potosí, Bolivia, internacional, díselo, los vamos a vivir. De este Potosí, Bolivia, vuelve, con más fuerza, tu grupo amigo, Amadeus, y el vacío, vacío, dice, toma, 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 toma una cerveza, toma, 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 toma una cerveza. Así, 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 así se usa, familia Alvarado, tienes, cantamos fuerte. No me vuelvo a enamorar para sufrir, no me vuelvo a enamorar para llorar, yo de ti me enamoré y te creí, que el amor de tu sueño me salí. Ahora que, tú estás conmigo, ¿cómo dicen? Gracias a Dios, pude salir, ahora canto y solté. Y ahora que, todo pasó, tú estás conmigo, solo estoy, gracias a Dios, pude salir, ahora canto y solté. Para la familia Conque, con cariño siempre, para la familia Choque, Choque, en Potosí, los amigos de Chile, con cariño, ¿dónde está la gente de Chile, de Chile? Que llegaron de Chile, para llegar a Dios, con la mano se le dice, toma, toma, toma tu cerveza, toma, 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 toma tu chelita, toma. Yo no sé qué me pasó cuando te vi, yo no sé por qué tus brazos me rendí, no me vuelvo a enamorar para sufrir, nunca más. No me vuelvo a enamorar menos de ti, ahora que, todo pasó, tú estás conmigo, solo estoy, gracias a Dios, pude salir, ahora canto y solté. Y ahora que, todo pasó, tú estás conmigo, solo estoy, gracias a Dios, pude salir, ahora canto y solté. Y ahora que, todo pasó, tú estás conmigo, solo estoy, gracias a Dios, pude salir, ahora canto y solté. Y dice, ahora que, tú estás conmigo, solo estoy, gracias a Dios, pude salir, ahora canto y solté. Y ahora, tú estás conmigo, solo estoy, gracias a Dios, pude salir, ahora canto y solté. La vuelta, papá, la vuelta, la vuelta, la vuelta, papá, la vuelta, la vuelta, papá, la vuelta, que nada más vamos a ver. Si me quieres, si me quieres, que se escuche, si me quieres, si me quieres, dímelo, no te gusta, dímelo, te amores con ti, dímelo, no te gusta, dímelo, te amores con ti. Si me odias, dímelo, si me odias, dímelo, si me odias, dímelo, no te gusta, dímelo, te amores con ti, dímelo, no te gusta, dímelo, no te amores con ti. La vuelta, papá, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, papá, la vuelta, la vuelta, papá, la vuelta. Una, dos, tres, los padrinos del hijo. Si me quieres, si me quieres, si me quieres, dímelo, si me quieres, dímelo, no te gusto, dímelo, te amores con ti, dímelo. Si me odias, dímelo, si me odias, dímelo, si me odias, dímelo, si me odias, dímelo, no te gusto, dímelo, te amores con ti, dímelo. No te gusto ni menos, te aborrezco ni menos Y esto es tu grupo ¡Amalos! Y somos, somos, somos ¡De Potosi! Y que cantamos ¡Con amor! La gente de Potosi lo canta Ay, ala, 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 ala No te gusto dinero, te aboresco dinero Si te gusto dinero, te aboresco dinero No te gusto dinero, te aboresco dinero Si te gusta a mí, te adorisco, dímelo Te sueño, te sueño, dormida, dormida Y mientras tú vas soñando, yo voy a regresar por nuestro amor Y mientras tú vas soñando, yo voy a regresar por nuestro amor Y cantamos fuerte así como dicen Dios quiera que no, que no, nunca de mí Dios quiera que no, Dios le diga 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 que no, nunca de mí Y mientras yo diré, queriendo, te adorar por nuestro amor Y mientras yo diré, queriendo, te adorar una eternidad Las chicas, ¿qué dijo? ¡Húlas en! ¡Húlas en! ¡Húlas en las mujeres! Las chicas van a saber, ¿dónde saben? ¡Húlas en las mujeres! Las palmas arriba, todas ¡Palmas arriba, todas! ¡Palmas arriba, todas! ¡Húlas en las chicas van a ver! ¡Masito, masito! ¡Masito, masito! ¡Masito, masito! ¡Masito, masito! ¡Eso! Te sueño, te sueño, dormirá, dormirá Y mientras tú vas soñando yo voy a besar por nuestro amor Y mientras tú vas soñando yo voy a besar por nuestro amor ¡Cantamos todos! Dios quiera que no, que no, nunca Llegaron los novios Dios quiera que no, que no, que no, que no, que no, nunca Llegaron los novios Dios quiera que no, que no, nunca Baila que baila, eh, eh, cosa que va a ser, eh, eh, baila que baila, eh, eh, los novios Y mira cómo baila Emilio, y mira cómo baila Emilio, y mira cómo baila Emilio A ver, 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 el sanguchito a los novios Vamos a ver, un sanguchazo, un sanguchazo, de esos grandotazos Ja, 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 a ver, de frente, de frente, a ver, de pechito, de pechito, de pechito Pechito con pechito, pechito con pechito Pechito con cachete, cachete con cachete, pechito con cachete Pechito con pechito, cachete con cachete ¡Es sanguchito! ¡Sí! ¡Es sanguchito, negro! ¡Sanguchito! ¡Sanguchito! ¡Ay! ¡Que vive el amor de los novios! ¡Este es tu grupo amado! 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 ¡Eh! ¡Vivo! ¡Díselo! ¡Muévanse! 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 ¿Y dónde están las celosas? A ver... ¿Dónde están las celosas? ¡Dónde! ¿Dónde están las celosas? ¡Dónde están las celosas? ¡Oye la buenecita, mamacita! ¡Una vueltecita, mamacita! ¡Una vueltecita, mamacita! ¡Una vueltecita, mamacita! ¡Una vueltecita, mamacita! ¡Para mí lo vea, dice! ¡Ey! No te dejas hablar con nadie ¡Tú siempre! ¡Muy celosa! ¡Las chicas! ¡Las chicas! ¡Son! ¡Son mis amigas! ¡Tus amigas! ¡Amigas! ¡Y nada más! ¡El vasito lo tomamos! ¡Muévanse! 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 ¡Celosa! 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 ¡Eres tú! Celosa, celosa, celosa eres tú Celosa, celosa eres tú Y las palmas arriba Eso, brazos arriba Eso, palmas arriba ¿Dónde están las celosas? ¿Dónde están las celosas? ¿Dónde están las celosas? ¿Dónde están las celosas? ¡Muévase! 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 ¡Ama deus! ¡Tu papá! ¡Fuerte el aplauso para Emilio, para Filomena! ¡Ayústalo!